y hola bienvenidos a un nuevo gameplay muchachos de que rapalan 2021 minecraft serie con bots acá aparecieron las vacas no sé por qué a veces me desaparecen las vacas y los animales en sí pero bueno ahí están dando vueltas ayer también me apareció que se veían no sé como desaparecido estamos haciendo directos también en twitch haciendo algunos adelantos para los capítulos del día sí que en realidad es otra cosa no está si no es ir juntando materiales haciendo cositas fuera de cámara pero sí en directo para que vean que realmente no hicimos ninguna locura ni nada por el estilo por eso van a ver que hay algunas cositas como por ejemplo el tiny dry rover que es plástico que no estaba por ejemplo puse a hacer hierro que quedó acá todo el hierro porque me van a decir cómo tenés tanto hierro bueno eso lo hicimos en directo ayer en twitch sí y también aprovechamos para hacer ven abajo a la derecha ya tengo self aware en el tema de cómo se llama esto los creeper advance en el tema de las arañas y los zombies y los excretos en superior sí como hiciste eso crap a papá de esto es muy fácil de ahí se acuerdan donde en la isla de los asesinos en la isla de los asesinos necesitas comer crap a no tengo comida me cago en todo vamos por comida primero en la isla de los asesinos hicimos como una trampa para mobs y también tire un coso de energía que ahora se los voy a mostrar para no tener que volver para recargar hasta acá manzana 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 vamos por manzanas todo sea por manzanas vamos a agarrar un par de manzanitas perfecto listo vamos para allá hoy que tenemos hoy me gustaría ver dos cosas primero mostrarles cómo va este tema y me gustaría hacer oleadas de enemigos como 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 si ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver por lo menos empezar a prepararlo acuérdense que los 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 vídeos o los capítulos ahí morí ayer los vídeos o los capítulos están pensados para que duren media hora y por ahí un poquito más pero no mucho más tu casa tu casa tu casa tu casa tu casa tu casa perfecto y ahí arriba hice una trampa ayer en directo para que los mobs que se vayan generando caigan y cuando caigan tengan un poquito menos de vida así como para matarlos un poquito más fácil funciona esto crap a ver más o menos mira hay una araña es que las arañas no caen pero todos los demás bichos y nosotros nos alejamos un poco ahí puse el cargador ven entonces yo vengo para acá atrás recargo mi arma y recargo también lo de para poder volar y demás y ven como caen ven como caen ahí hay que aprovechar hay que aprovechar en realidad los 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 creepers ya los tengo full así que no me hacen falta guarda que acá se va cayó un enemigo enorme necesito tratar de matarlo matarlo tu casa es asqueroso se complica a veces se complica vamos bueno la idea es para mostrarles más o menos cómo se consigue y qué es lo que hicimos para loco y porquería no tengo balas en tu caso y cómo fue que conseguimos tantas porquerías y tantas porquerías y cómo subimos de nivel tan rápido esto me faltan 17 por matar de de zombies me faltan 39 para matar de esqueletos y 19 araña así para subir todo al nivel máximo de que se puede subir a ver a ver a ver varias cositas varias cositas primero esto lo conecte esto lo conecte como hiciste para conectar esto bueno se conecta para el que guste saberlo con donde lo dejé claro no lo tengo encima porque así soy yo vamos a buscarlo estuve bastante tiempo viendo a ver cómo funcionaba eso las células de energía para guardar energía y se conecta no con este que yo pensaba que era ese sino con este con este el crescent hammer si con el crescent hammer si vos lo tenés en mano te lo voy a mostrar ahora para que veas cómo lo conecte ven que dice que tiene 3500 cada ya conectados y el máximo 3500 si yo agarro esta porquería y le hago clic izquierdo clic derecho ven el amarillo sale y el azul entra y ahí pude sacar ya meter la energía sacar la energía bla 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 esto está completo la verdad que deberíamos hacer muchos más porque qué pasa crapa el estas máquinas que están acá que son para lo que vimos el otro día que vieron pocos el capítulo de ayer lo vieron poco me cago en todo acuérdense de compartir ayúdenme y suscríbanse no pasa nada a ver vamos a hacer la prueba hoy con no sé por ejemplo cuál era el creeper lo tenía full vamos a hacerlo con el creeper venimos acá agarramos esto que son polímeros clay si venimos acá ponemos este bichito por acá y ponemos los polímeros clay acá si tiene una chance del 42 por ciento de darme lo que yo necesito no entonces para 56 59 ahora esto gasta 2 millones de rf bueno 2 millones de rf no gasta hasta 80 pero por tic pero si almacena 2 millones es mucho rf mucho rf mucha energía así esto acá tengo guardado un montón de energía y acá también genera energía que ya vemos cómo lo van chupando pero si necesita demasiado energía por eso les aconsejo tener la célula de energía y varias varios aparatitos para generar energía para que no tengan problema al momento de usar esta máquina si ven ahí sacó ya uno lo sacamos venimos a esta otra máquina y en esta otra máquina vamos a quitarle esto lo ponemos y nos dicen que querés cabeza de creeper pólvora o inferior un essence ya estoy sacando inferior porque me gusta más en fin pero también me da el overworld matter si con esto vamos a poder hacer varias cosas muchas cositas muchas cositas pero aparte también vamos a poder estoy buscando hacer esto que con esto que haces con eso crapa con esto se pueden hacer muchísimas más cosas si estaba viendo que hasta acá podríamos hacer una estrella de alguna manera a ver estrella de estrella de estrella del sí ven que se hace con un extraterrestrial matter que estos son poniendo cuatro con una piedra de len está bastante complejo pero se puede conseguir se puede conseguir o sea no lo veo tan difícil también esto si lo comés te sube experiencia fíjense la barra de experiencia vieron sea no está tan mal no está tan mal entonces que necesitamos necesitamos mucha energía muchos polímeros y que trabaje que trabaje que trabaje que trabaje eso ya lo vimos ahora sigamos necesitaríamos este este mod se llama DeepMod si vamos a entrar al DeepMod DeepMod y necesitaríamos hacer uno de estos que es bastante bastante complejo vamos a ver si lo podemos hacer en el tiempito que tenemos venimos por acá vamos a ver para hacer esto esto que es esto aunque están tenemos esto lo del medio es más complicado porque tiene el el sud coverage que tenemos pero necesitamos esto que son tres de obsidiana ok ya empezamos con la obsidiana crap así necesitamos obsidiana vamos a necesitar cobblestone o bueno acá se llama adoquín no adoquín y un balde dame un balde ahí está estamos todos preparados papá es que realmente lo que hago en en twitch es preparar el capítulo para que ustedes más o menos les resulte cómodo o fácil el verlo vamos a tirar esto por acá ponemos a ver piedra necesito piedra metemos piedra acá agarramos esto metemos ahí metemos piedra acá agarramos esto esta por ahora es la mejor forma que yo le encuentro para hacer la obsidiana tampoco es que que mucho pero hay otras formas ya vamos a llegar a eso vamos hay que tengo pensado hacer hoy ojalá en el tiempo es mejorar el tema de como esto tiene palitos 8 de obsidiana 8 de obsidiana necesito más palitos ahora les digo denme un cachito cerramos esto dame más palitos ok venimos acá le metemos los palitos por acá ahí está que se siga haciendo a ver ayer les decía que por ejemplo este tiene un montón de dirty porquería que no salen porque la tubería no es eficiente si vamos a tratar de hacer una tubería eficiente que la tengo acá guardadita que es el ítem cable del transfer pipe del cyclic que bueno lleva a su maña lleva a su mañita hay que verlo pero si funciona como yo creo como me dijeron podríamos ir muchísimo más rápido para quitar los materiales y demás vamos a verlo ahora necesito mucha obsidiana así que aprovechamos esto a ver cómo vamos venimos acá 13 obsidiana 14 barra yo creo que más o menos estamos no a verdad uno más a 15 obsidiana entonces veamos si podemos hacer lo que necesitamos es esto y como era lo del medio sot no tenemos sot no tenemos sot problemas en el paraíso crapá por qué no tenés sot no sé pero no era tan difícil si nosotros buscamos acá redstone dame uff es que necesito más redstone denme un cachito ponemos esto acá what the fuck eh a ver a ver dame redstone perfecto 64 poneme algunos acá ok eh a ver lo bueno es que acá ya puedo ordenar rápido y con la redstone y este bloque de carbón eh nosotros hacemos eso como lo haces pegándole ahí va ahí va vamos generando vamos generando este este productito que necesitamos varios la verdad estoy contento con la serie como va progresando me está encantando como se van sumando gente hay mucha gente que se está sumando viendo eh los primeros capítulos eh yo creo que también vamos muy rápido porque un capítulo por día eh la gente no le da el tiempo suficiente para para verse un capítulo por día entonces se atrasan algunos después pero bueno veo que que por ejemplo hay mucha gente viendo el el capítulo que hicimos de energía el capítulo que hicimos de a poco a poco a poco van van sumándose por ahí se van actualizando y está bien está bien tienen ahí el como se llama esto la lista para ver todos los capítulos que necesiten le damos le damos le damos creo que si le doy rápido a ver vamos le damos más rápido 4 3 2 1 listo ok tenemos listo tenemos bastante alguno se me perdió vaya no sabe por qué venimos por acá y con esta con esta suite ya podríamos supuestamente hacer este cuadrado no no este ok tenemos para hacer hacelo que puedas porque y ahora para hacer esto tenemos uno uno cuantos necesitamos a ver veamos yo necesito esto para hacer esto necesito la llave la tengo todo y para hacer esto yo necesito nada tengo todo perfecto lo hicimos increíble no me pregunten por qué tardamos tan poquito en hacerlo pero ya lo tenemos vamos a probarlo vamos a probar esto puede ser un peligro crapa supuestamente esto trae oleadas de enemigos si veamos a ver si me permite acá si no voy a tener que agrandar la zona ahora lo vemos si yo lo pongo acá no me deja no a ver 15 por 15 por 10 apa 15 por 15 por 10 1 2 3 es que esto está lleno de enemigos crapa a ver fuera bicho ok ok a ver saquemos esto tengo que preparar la zona y seguramente tarde bastante en preparar la zona por qué fuera fuera bicho asqueroso ok tengo que preparar la zona y voy a tardar por qué tengo que sacar agrandar para allá agrandar para allá no me voy a perder todo el capítulo haciendo eso pero lo tengo hecho y lo vamos a hacer mañana si para mañana yo lo preparo todo dejo la zona preparada seguramente lo haga en un directito hoy a la noche en twitch acuérdense el que quiera estar ahí voy a estar a ver mientras tanto vamos a meternos con el tema de las tuberías las tuberías a ver vamos a ver qué se necesita ítem cable y el otro es ítem extractor cable yo creo que tenemos que hacer las dos esto lo puedo hacer no porque necesito a ver acá abajo lo tenemos perfecto todo preparado papá todo preparado es que soy un crack papá a ver venimos acá ponemos esto así para hacer las escaleras no no primero tendríamos que hacer esto y después las escaleras si creamos aunque a ver tiremos esto venimos acá así listo esto lo ponemos así listo esto lo ponemos así listo esto lo ponemos así listo esto lo metemos así listo vamos a empezar a hacer algunas escaleras vamos a empezar a hacer algunas escaleras ahí está tenemos 48 y pepita de hierro pepita y bueno todo sea por pepita de hierro venimos por acá agarramos 64 necesito guardar porquerías denme un segundo venimos acá guardamos esto 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 no esto sí esto sí perfecto entonces necesitamos hierro las pepitas pepita de hierro tenemos un montón venimos acá y vamos a construir primero los cables 64 y 32 y ahora para hacer el otro claro esto es más complicado bueno necesito cobblestone a ver venimos acá venimos acá venimos acá venimos acá ok tenemos 48 y necesitamos pepita de hierro ya tenemos placa de presión ponderada son con dos lingotes de hierro venimos por acá eh eh necesito dejar bueno por ahora dejo esto dame esto por ahora dejo esto y dame esto eh si ponemos si ponemos si ponemos acá esto así 32 64 entonces vamos a ver si podemos hacer lo segundo eh venimos por acá tenemos 48 48 de estos y tengo un montón de estos y estos vamos a ver como se nunca lo sucede así que vamos a probarlos eh bajamos a ver vamos a hacer la prueba con 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 uno que esté simple este por ejemplo vamos a sacar toda la tubería ahí está perfecto agarramos toda la tubería y veamos a ver si es así no tengo idea eh yo creo que este va acá ahí 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 ok y creo que ahora es así vamos a probarlo ah y acá me faltó uno ahí 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 ok acá 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 y acá esta sería la nueva tubería no se ve cuando pasan los materiales ítem como 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 ítem extractor cable transfer rate voy a ponerle 64 papá un stack entero claro ya no quedó nada sí parece mucho mejor eh parece mucho mejor gracias a David que me ayudó que me explicó un poquito que esta tubería es la que va esto siempre lo vamos a dejar en 64 que saque todo no sé cuánto lag me va a dar esto no tengo ni idea lo vamos a usar con lo que estamos con esto que es lo más complicado creo yo a ver usémoslo sacamos esto oh my god ok metemos metamos eh eh a ver a ver metamos esto ok me saco esto al piso no quedó nada no y vamos a meter eh esto mismo por ahí tardamos un poco pero ya quedaría perfecto ponemos esto acá esto por acá esto por acá esto por acá quiero ver si funciona y si ya vacía todo y si va mucho más rápido eh porque si no tendríamos 100 veces más materiales no sé si me explico tenemos que empezar a mejorar también la tierra de las plantas ya lo sé ya lo sé ya lo sé eh esto lo ponemos así 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 ahí ahí no se preocupen que lo hacemos rápido ahí va ahí va realmente estoy muy agradecido con todos los comentarios las ayudas cómo vamos progresando cómo va creciendo el canal la verdad que el canal va creciendo bastante eh twitter arroba nicocrapa también va creciendo bastante todavía no me puse con uff y esto cómo lo a ver debería acá abajo que hay ok ok a ver si yo puedo déjenme pensar yo puedo meterle esto ahí y esto acá sí ok hagamos una cosa ahora lo vuelvo a poner pero para para que esto quede vamos a meterle esto acá esto acá y esto acá ok subimos eh la cobblestone la perdí no no tenía lugar no pasa nada eh y acá que tengo tengo cobblestone sí bueno ponerle esto acá le metemos esto por acá esto por acá me olvidé de cerrar el el cómo se llama esto el whatsapp esto acá esto por acá no este no va ahí me cago en todo sacalo carapa se saca rápido eso bueno uff los palitos esto por acá esto por acá y ahí por qué no conecta ahí esto por acá y esto por acá no ok y quiero ver rápido muévete rápido carapa ok y estos palitos bueno palitos subamos y veamos a ver cómo se lo chupa chuchu 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 ok a ver supuestamente este estaba lleno está lleno claro lo tengo en uno no igual no está chupando las cosas no si a ver yo creo que lo tengo que configurar en 64 déjenme ver venimos acá ponemos chupate 64 a ver ahora en teoría esto no funciona esto no funciona esto no funciona y por qué no funciona carapa no tengo ni idea a ver capaz que está trabado con los otros a ver vamos a ponerlo en 64 blacklist ah para poner acá lo que sí lo que no yo no veo a ver capaz que está trabada la tubería ahora lo vemos vamos a ponerle todo 64 yo creo que está trabado con la tubería de abajo ahora lo vemos eh esto 64 esto 64 esto 64 apá pero cuántas tengo ok ya quedamos eh ya que uff no nos quedamos 64 esto debería venir predefinido no me jodan 64 64 64 64 ok a ver en el primero ah ya está vacío el primero apá el segundo capaz que va uno por uno ya está vacío eh a ver por qué los primeros dos están vacíos y los demás no esto está todo conectado si subimos vamos a ver si ya está funcionando este está vacío ya está todo vacío se chupó todo no me pregunten en qué momento pero se chupó todo dijo así y chupó todo bueno a ver empecemos quiero ver si podemos progresar vamos 24 minutos carapa ya deberíamos dejarlo porque la gente no tiene tiempo de vida necesitamos hacer el amber mulch a ver amber mulch ahí está para hacer esto necesitamos el sustrato si necesito meterme en esto lo vamos a hacer otro día en la próxima muchachos porque tengo que recordar cómo hacer las tuberías ahora me acuerdo las tuberías del del mecanis eh para los eh para lo que es oxígeno hidrógeno y todo lo demás me voy a mirar ahora como lo habíamos hecho antes y me voy a poner mañana seguramente con la parte del mecanis hoy a la noche en twitch que vamos a estar en directo me voy a poner con el tema no sé qué tengo qué tengo que saco cositos no sé qué tengo que saco porquerías no sé cómo que no te bañaste crapa es verdad eh hoy a la noche seguramente empiece a guardar materiales para eh hacerlo del mecanis eh muchachos vamos a ir con los saludos ahora muchísimas gracias a todos los que eh siempre comentan comparten me ayudan realmente por facebook instagram twitter redes sociales eh ya dejándome un like compartiendo poniendo un comentario me ayudan bastante voy a ver los comentarios del capítulo anterior eh sensei obviamente un grande ahí diciéndome que sigue mis consejos eh debería haber seguido mi consejo para hacerlo de la matanza lejos eh saludos crapas de chile elías al abarca labra un abrazo enorme chile qué bonito eh temuco no sé viña del mar hay un montón eh de lugares en chile muy bonitos eh gonzalo sandés un saludo enorme deadpool gameplays abrazo gigante efecto efecto gamer abrazo gigante eh david ya el astudillo de no sé quién más está por ahí señor g y en twitter pa 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 para pam eduardo alejandro flores lópez maximiliano moran eh franco cufi eh quién más estaba acá está sensei también ahí 76 también está kiara el rick un saludo gigante david carmen morales marichan eh no sé qué más está por ahí rona sakurai eh clara campo franco david 15 david david un abrazo enorme ya mismo lo miro me dijo lo del capítulo bexanx ok fabián un saludo enorme para todos espero que la estén pasando bien muchachos por acá lo vamos a dejar eh para el próximo capítulo entonces que el próximo capítulo seguimos con con el tema este del mecanism que estamos recién empezando pero necesitamos empezar a complicarlo tenemos solamente el metalurgic el crucer y el enrichment pero necesitamos un montón más eh necesito también hoy voy a preparar más de los power cell necesito también todos los materiales para el mecanism para ya tener todo preparado y hacer pa 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 y hacer las máquinas también necesitaría mejorar esa zona para poder hacer las oleadas así que tengo bastante trabajito para twitch eh los espero también ahí en twitch todas las noches abrazo enorme saludo gigantes o capaz que a la tarde tarde noche no lo sé abrazo gigante nos vemos en la próxima muchachos y chau 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 Chao